Muy buenas tardes compañeros, si nos encontramos aquí en la sede de la Irincri, donde aproximadamente a las 4 de la tarde llegaron 8 miembros del ejército. Serían caos que estuvieron presentes el día del accidente en la playa Marbella, donde murieron 4 soldados. Ellos estuvieron en el piso 7 en la división de investigación de lesiones a mando del general Jorge Zulca Salazar. Algunos han ingresado por el área del estacionamiento, otros por el área principal. Pero han estado saliendo conforme han pasado las horas. Todavía no tenemos a ciencia cierta la certeza de si hay todavía miembros dentro de esta división de investigación de lesiones siendo interrogados por personal de la Irincri por lo que pasó el último viernes en la playa Marbella con la muerte de estos 4 soldados. Nosotros estamos a la espera de alguna novedad y de si alguien, alguna autoridad nos puede dar más luces de la diligencia que se ha tomado aquí en la Irincri. Bien Mayra, muchísimas gracias por la información. Vamos a estar en la expectativa y además para conocer también por qué razón no participaron de la diligencia de esta mañana, de esta reconstrucción, cuando lo más común es que estén presentes precisamente los mismos implicados, los testigos, los que han formado parte de todo este hecho ocurrido la semana pasada. Así que esperemos tener respuestas a esas interrogantes y más adelante conversamos contigo al respecto.